qué garrón porque recién escucho tu mensaje y son las 17 y 54 estamos todos locos ahí estoy volviendo me tomé el 307 hola gordo qué bueno que ya está en san carlos aprovechó para hacer montaña que es muy lindo parece que los días están están buenos acá por lo menos calor y mi plan no sé yo creo que me voy a ir una escapada a las lomitas formosa por una semanita cinco días a ver un amigo después pasó el cumpleaños de elena que es el 27 de diciembre y después me voy con ellas creo que a isla martín garcía y después a dar una vuelta con la camioneta por la presión no estoy seguro capaz que hacemos un córdoba no sé después el 20 de enero me voy al sur a ushuaia vuelvo el primero de febrero y de ahí me tomo un avión a lima y vuelvo despacio 20 días desde perú hasta argentina y después a comenzar a trabajar viste sufriendo así que vos un mes vas a estar allá genial no genial todo bien me alegro ché sabe y una diferencia no quiero pecar de mal mala onda sí mala onda en poner esto pero el que avisa no traición yo lo que lo importante es saben que yo lo veo como una forma de devolver si la facultad nos está dando tanto tanto una persona que es conocedora viajante sí que se que habla con gente de otros países siente orgullo mucho orgullo por la universidad pública la universidad pública lo que es la universidad de la plata sí entonces nosotros sí como parte de esta universidad tenemos que tener en cuenta que lo que nos está dando es invaluable sí entonces todas estas pasantías que puse en la lista todas estas pasantías se lograron gracias a la universidad de la plata pública y gratuita los medios para hacer esto fueron parte de la universidad sí que nos lo dieron para poder realizar estas tareas que enriquecen estamos de acuerdo entonces qué es lo menos que podemos hacer para hacer una devolución lo menos que se puede hacer es presentar el correspondiente informe sí ya que enriquece no sólo a cada uno que él presenta el informe sí sino a las estadísticas de la universidad y después algo personal que es la mejor forma de decirle gracias sí sí yo no tengo problema sí de redimir por ejemplo hay una chicos que deben desde el 2011 2011 cuánto pasó de 2011 un montón de años de 2011 deben todavía el informe sí entonces una de las formas de poder volver a realizar un viaje sí es presentando el informe y hay un montón de tiempo hasta el 23 de abril hay tiempo sí yo no pido el informe el mega informe la publicación sí no 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 pido eso lo que me pido es un informe sí de tareas realizadas sí algo que sea suficiente de esta forma es está bueno no está bueno bueno vos gero la si gervasio algo así como que adriana necesita ir a buscar una mochila que se compró el dará ha marcado libre que es todo muy confuso que el viernes venís el viernes hay un asadito no unas empanaditas nada le que va a estar lindo estar copado re bien y bueno acá en este día nublado estoy yendo a la facu caminando el día no está tan bueno viste ahí está un poco fresco hoy te tengo que mostrar cómo están las abejas y las crías de los gatos de todos todos están bonitos hola gervasio qué onda si venís venís hoy 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 tiene que ser sabes quién viene viene puli y va a haber empanadas locro vino dale que te esperamos si venite no seas dale te veo cómo tenés que hacer tenés que tomarte el 121 y te deja en constitución de constitución todo bien lara no llegaste bien hola lara cómo está todo en un rato vamos a dar una vuelta con mica vamos a ir al río santiago y bueno más o menos de ver cómo estaba todo bien cómo te fue ayer Gus hoy me ayudas porque necesito cortar unas maderitas dale venite ponele que yo este mensaje te lo mande a las qué hora es ahí cuatro a las cuatro tarde sí es verdad parece más tarde son las cuatro parece que a las cinco está en casa no te querés pasar o avísame y después nos tomamos una cervecita si querés lo de las maderitas es te va a gustar vas a ver hola lara no estaba recansado hay un lugar donde fuimos hoy que se llama cómo era villa rubensito viste cuando vos cerca de donde cumple años gustavo allá en el camping de adulto bueno hay una especie de pasillito donde hay un lugar impresionante que tenemos que ir a conocer que está bárbaro no hay después un quilombo ahí con lena che hablé recién hablé recién con con adriana y está medio caliente porque está cortando el banano sola ya son las nueve de la noche y dice que como que vos no apareciste llamala y prepárate para la puteada llamala para bueno no sé para decirle que no vas a llegar pero no sé seguramente vos le avisaste todo como siempre pero bueno está está media caliente va está caliente porque lena obvio lena tardó mucho entendés en avisar que volvía de dormir en la casa de la amiga viste que se quedaba a dormir allá recién avisó las cuatro de la tarde y adriana estaba llamando desde el mediodía estuvo cuatro horas viste intentando llamar así que todo mal se podría la momi pero bueno en fin estamos todos están todos crispados por allá así que bueno creo que lo mejor es que llames a adriana y le digas que mañana vas a ayudar o algo así parece ser que también se quejode que vos te fuiste sin armar la cama si que está todo tirado que se yo eh que va a ser eh mañana feriado si y bueno eso eh bueno nos vemos y y bueno besote y pasalo lindo con ro yo acá me encontré una licuadora vieja así que estoy feliz y voy a a hacer veo que hago pues las salsas salen buenísimas con esas cosas abrazote besote te quiero mucho y nos vemos venís bus dale ponete las pilas no te acongojes Enrique che no tenés un transformador 5 voltios 2 amper 2 amper 2 amper es 2 amper esto Gus eh me pasas la fotito que sacaste del de la mesa de trabajo así empezamos a armar o ver las piezas Roche que bueno verte hoy charlar espero que estés mejor descansar dormir comer si bueno eh pero que nos veamos pronto y bueno pasé un hermoso fin de semana besitos chau chau hola Gus una pregunta yo con un programita le saqué la power on a una a un wifi pero me lo pone en un sistema que no logro descifrar ponele que la clave sea 49 2 puntos 28 2 puntos 63 2 puntos 91 2 puntos 24 eso como lo paso a texto gracias nos vemos hoy dale yo acá con Lara voy a buenos aires y vuelvo más o menos para esa hora creo en el subte en el subte feliz cumple se me repasó perdón y bueno espero que la haya pasado re bien allá besotes y bueno que la pase re lindo que lástima a mí que me gusta decir feliz cumpleaños nos vemos hola hola Enrique cómo estás bueno entonces organicémonos cuándo cuándo sería el el momento para ir cuándo estaría muy interesante ir con los machetes sacar los yuyos horribles limpiar un poco querés plantar malvones caléndulas una huerta todo se puede hacer ya rellenaste ya rellenaste se puede hacer tanto es hermoso tener por fin terreno propio tener cosas tuyas que lindo sol tierra ya es lo que haría yo desde ahora sé lo que tengo en casa que te puedo dar que vos lo viste un árbol de granado podría llevar una rama la clavamos y listo ya tenemos podés podés ya tener granadas en un futuro eso lo podemos poner en la plaza ¿sabes qué lindo va a quedar en la plaza? dale animate copate probemos dale total no cuesta nada vamos a plantar en la plaza árboles de granado va a ser pero perfecto sé lo que son las granadas encima para marzo ya dan frutos eh si en retiro vía a martinez vos por donde andas nos cruzamos uy si quiero quiero taller de estenopeica que lindo que es eso si yo el novio de una gran amiga mía es estenopeico pero vive en italia y saco fotos re lindas de la catedral de la plaza que pena bueno y también vi a gente que hacía estenopeica en el centro cultural del México y nosotros mañana no se que vamos a estar porque eh no se a que hora vamos a estar haciendo espero que estemos parecido igual me mantengo bien 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 y la dirección de la favela ¿cuál es? che negra tengo que ir después de la psicóloga a dejarle el teléfono y la plata a tincho así que voy a llegar un poquito después tengo que dejar el teléfono en 2 y 65 pero desde aquí bueno me tomo el algún bondi y llego allá besote Valentino estoy en 1 y 48 yendo para la facu bancame me voy me voy de la otra semana o la otra semana es un viaje de entre comillas antes del viaje de Micae y Micae tiene la abuela una casita en San Luis así que iríamos una semana creo que voy con Lara y Elena aparte de Micae así que iríamos iríamos los cuatro es un lugar muy bello hay fotos que tengo en mi Google Plus en donde se ve la maravilla del Chaco Serrano así que supongo que me voy a volver todo quemadito bronceado después haberme tirado me en el río y con una tranquilidad infinita comiendo ensalada y algo de carne y la voy a pasar lindo de espera vos rendís y te volvés a la super mar del plátano qué lindo debes extrañar un montón y después ah no corta tenemos que organizar reviendo de tu viaje ojo eh pero no zarpado viaje no sabes lo que es ese lugar zarpadísimo alta llanta ¿sí? yo que vos apenas rendís super clima con la super Black Martins empezá a contactarte con la gente ¿sí? y con Mars y no buenísimo no no qué bueno qué bueno que puedas disfrutar y conocer ese ese lugar hermoso del país no la verdad alta envidia ayer estuve en la marcha de la resistencia con Lara cantando y dando vuelta a la plaza impresionante te hace sentir que odias a este maldito bigotudo ¿viste? pero bueno ya 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 va a tener unas elecciones que lo hagan pelota esperemos bueno un abrazo enorme eh pasale lindo ya éxitos hola ese mira acabo de tener una charla con la urtín y me dijo que no está segura si dentro de los once bibliorratos que me dijo que no eran once que no sabía si eran once dentro están las las cuestiones de las eh tablas de volumen si estaban las publicaciones adentro que se iba a fijar y que me iba a llamar a ver si están o no ahí no terrible terrible los muchachos y dijo que estaban laburando y que bueno que no sé qué yo le hablé de dominio público así que atroz atroz no lo quieren largar y encima esta mujer es eh bueno fue funcionaria así que no sé es terrible hola Ezequiel ¿cómo va? bueno buenas noticias yo por mi parte voy a hacer una nota vía universidad en este corto tiempo que tenga y la voy a mandar con la firma escaneada para que la presente en la mesa de entrada bueno es así hay que darle para adelante y a la Silvia no sé yo mandé un mail preguntando por por otro chabón a ver si me contesta pero bueno veremos qué pasa eh lo otro era lo que me había dicho eduardito sobre el picto de inf que se le puede si vos estás en el picto del noa avísame fíjate si estás o no como para poder hacer también un pedido vía picto vía nación con los datos del picto bueno genial entonces vamos a ver qué pasa abrazote Lucas hermano más que primo me decís por favor lo de las hachas volando en chapalcó que tiene una rima perfecta y no la foto es en una pasantía que lleve alumnos y estaba ayudando a vomitar a a una alumna de ingeniería forestal que dicho sea paso no lo logró buenísimo me encanta qué bueno hogar consiguieron si querés y tenés algún conocido me queda todavía la que es media amarillita marrón como para regalarla que está re linda che buenísimo me encanta que estén re bien las hermanitas un abrazo enorme muchas gracias hola balita hola balita cómo estás tanto tiempo todo ven todo bien así que por acá por la zona por buenos aires por el querido González Catán yo acá Facu yendo a trabajar o en realidad ya había estado trabajando y fui al banco y ahora vuelvo che una pregunta qué onda cursar y rendir palinología es una materia copada o es de esas cosas medias terribles muchísimas cosas sistemáticas complicadas poca aplicación práctica o es una materia llevadera en donde la gente que la da es buena copada bella sana respetable si necesitaría tu recomendación para ver si la cursó bueno todo bien besotes abrazo gigantesco besos estimado Héctor Alejandro han llegado las semillas muchísimas gracias es impresionante yo yo ya se las mande a la gente que está laburando con el vivero forestal y quería pedirte si me mandas un pequeño audio de cómo tengo que hacer para que las pequeñas germen no y no 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 puedo medio caro igual y supongo que tipo sábado a la noche capaz que caigo si yo ahora mañana voy a buenos aires y pasado también y estoy con lara y elena estaría bueno quedar con la elena pero bueno vamos a a un museo y después al otro día vamos a una reunión de no sé qué cosa no lo del abogado está buenísimo que no conozcas ninguno y está buenísimo que yo no conozca ninguno porque junto con los contadores son la peor escoria y la escoria hay que tenerla lejos malita buenísimo buenísimo así que parecía que estabas en una en un sótano oscuro lleno de humedad por por cómo se escuchaba el eco ese terrible pero una cosa a ver no estoy en totalmente en desacuerdo que un resumen valga tres mil pesos mejor compra cerveza con esa plata si lo que sí podríamos laburar en el resumen si y tenerlo en la guantera o en una cajita hasta que vos vayas a un congreso si que te paguen para ir a un congreso si y ahí decís ah ya que estoy presento esto si eso me parece que es alta llanta como diría un amigo si yo haría eso así que hagamos así hagamos de todo el resumen si en total resumen viste resumen nada resumen agarras un cachito de introducción un cachito de M&M un cachito de resultado un cachito un cachito un cachito y listo tenemos el resumen si simple la conclusión salta a la vista ya está si escribir el resumen mandame el resumen y vemos pero es eso si gastate los tres mil pesos en 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 alcohol va a estar todo bien besote gracias por lo de palino si ya ya la hago el año que viene besotes claro pero y la dirección me la pasas hola gordo como andas tanto tiempo por ahí leí de que estabas en formosa todo bien allá mira si yo tengo algún algunos días medio libres estaría bueno por caerlas de visita que que me conturse vale si es la idea de eduardito magni que el picto incluía una parte de pedido de información así que se puede hacer vía picto solicitar eh con una carta de aprobación de la secretaría la copia de los videoratos no no decime quién le saca los órganos a un perro salvaje les corta la cabeza y lo cuerea alguien que quiere comer algún animal pero la gente no no corta las partes de un animal y después lo tira sino que si alguien se toma el trabajo lo comen cuál es el misterio si si ya se ya se ya se eh yo a partir del 21 estoy re libre porque se va mi CAE a Colombia así que ahí ahí podemos podemos juntarnos bueno yo sinceramente quiero ir a a dar una vuelta ahí por la espesura pereira el mar en coche hay que hacer algo juntar plantas juntar bichos tengo ganas de pescar no sé hay que aprovechar igual es un calor de mil demonios también tengo ganas de ir a Córdoba no sé todo tan raro ahí te averiguo banca que le escribo al que me las mandó me pasó algo re raro muy raro me pareció ver recién a tu hermana entrando al bosque con un rapero en un auto deportivo puede ser ah y se estaba pintando los labios cuando se desocupan eh porque iba a ser algo con las abejas pero bueno si no como para el fin de que viene estimado Héctor Alejandro eh con respecto a la presentación del doctorado la presentación de la tesis Tiene que hacerse con dos años posteriores a la inscripción. Pero, me dijo Lely, pero podés presentarla antes con una nota, diciendo las causas por las que la presentas antes. Pero ella sugiere que por lo menos pase un año. Es así. ¡Miau! Bueno, una gran, tremendísima pena que no vayas a venir a la épica Santa Cruz. A la origen, a la cuna del periodo anterior que tanta gloria te ha dado. Pero bueno, así es la vida. La verdad es que yo soy el menos indicado para estas fechas que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos divididos en subgrupos. Mi subgrupo se llama Alta Llanta. Y el subgrupo Alta Llanta no tiene más salidas del inventario de Lenga hasta febrero del próximo año. Por distintas razones. A un compañero su esposa le reclamó que sale mucho al campo. A mí se me jodieron los meniscos de mi rodilla derecha. Entonces el traumatólogo me dijo que tengo que tener un mes por lo menos de actividad tranquila. No forzarla. Entonces, por todo esto, no vamos a salir hasta febrero. Dicho esto, eso no significa que la chica... Samantha, no. ¿Cómo me dijiste? No me acuerdo. Rocío. Muy bien, Rocío. No puede incorporarse con la otra camada de forestales. Y están los otros subgrupos. Los otros subgrupos son el grupo de Boris y Lucas. Que es el... Los demás riesgos y que hacen calles y todo eso. Entonces, gente muy loquita. Y no sé cuándo saldrán ellos. Yo creo que ni ellos saben. Y después el otro es Pablo. Pero tendrías que hablarlo con esta gente. Para ver si ellos tienen salidas ahora en diciembre o enero. El grupo de Altayanta, no. Pasando a otro tema, ya que estamos en comunicación. ¿Te llegaron las semillas de Ñire? ¿Pudiste saber cuáles son los plazos mínimos para entregar la tesis? Bueno, no sé. ¿Qué me decís? Hola, Can, 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 Can. Muchas gracias. Vamos por los 50 más. ¿Cómo decirlo? Siempre son bienvenidas las eximias. Ahora, hablemos la fecha. Nosotros esperamos a Papá Noel. He recibido el mail al correo posta. Ahora te contesto por él. Bueno, yo te digo sí. Pero tengo que ver las fechas programadas en secuencia lógica de todas las salidas. de Campo, del inventario de Lenga, de la provincia de Santa Cruz. ¡Viva, viva, viva Perón! Karina, ¿cómo estás? Che, quería preguntarte si podía quedarse a dormir a lejos. Y vamos a ir a comer unas pizzas. Así que quería preguntarte si podía quedarse a dormir. Bueno, eso, qué sé yo. Todo bien. Te traté de llamar al fixo y no vi a nadie. ¡Viva, viva, viva, viva! Buenísimo, estimado. Me alegro mucho que ya estén en tu poder el fruto de la naturaleza patagónica y que será un avance del ñire en la plata. Mira, básicamente lo que nosotros hacemos para hacerla germinar es dejarla 60 días húmedas en heladera. O sea, la humedeces por 24 horas en agua, la dejás en agua, después las sacás, le quitás la humedad de encima para que no se hongueen y las dejás así 60 días en heladera y después las pones a donde vos quieras hacerla germinar, digamos. O sea, este sería el pretratamiento. Hola, Manu, quería preguntarte qué tal son tus alumnos Marcelo Gauna y Flor Chávez. Son caminadores, buena gente, constantes, serán confiables en el sentido que no me digan si vamos y después se caigan en el último momento. ¿Cómo lo ves? Te digo porque estoy pensando incluso en pagarles el pasaje y di vuelta hasta acá, hasta Santa Cruz. Entonces, para que eso rinda, mi estrategia sería que se queden un mes acá conmigo. Así que, bueno, no dejes de hacer una pregunta que te tenía que hacer en algún momento. Te mando un abrazo grande. Gracias por ver el video. Entonces, para que eso rinda, mi estrategia sería que se queden un mes acá conmigo. Así que, bueno, no dejes de hacer una pregunta que te tenía que hacer en algún momento. Te mando un abrazo grande. Éxitos. Pablo, Pablo. ¿Cómo estás tanto tiempo? Ahora mismo estoy en Plaza Moreno. Un día hermoso. Muy lindo. Ni una nube. Se escuchan las campanas. Las cuatro de la tarde. Todo muy lindo, ¿eh? La verdad. Uno. Dos. Tres. Cuatro de la tarde. Acá y en todo el país. Hola, Rochi. ¿Cómo va? Peri. Sí. Me dio un desastre, pero... Hay que darle tiempo, ¿viste? Como Macri. Yo, si querés, le pregunto. ¿Qué onda? ¿Sí? A mí me ofrecieron ir, pero por supuesto que no tengo tiempo para ir. Me tengo que ir a Tierra del Fuego. Le voy a preguntar a Lucas, que es otro chabón que está con Peri. ¿Te acuerdas que yo te dije que dormía en la facultad? No sé si te voy a contar la anécdota. Pero bueno, le voy a preguntar a él a ver qué onda. Besotes. Buen fin de semana que está terminando. Chau, chau. Flor, están acá en la vereda, en el tacho de la basura. Dos escobas semi nuevas. Pero tengo miedo de que las hayas tirado vos. Ponele. Besote. Nos vemos. Karina, ¿cómo estás? Che, quería preguntarte si podía quedarse dormida lejos. Y vamos a ir a comer unas pizzas. Así que quería preguntarte si podía quedarse dormida. Bueno, eso, qué sé yo. Todo bien. Te traté de llamar al fixo y no había nadie. Hola, Pulito. Sí, sí, un desastre. Así las cosas no van. Es como hablar con un teléfono descompuesto. Che, feliz regreso. Yo me cagé de risa porque a tu hermano, tu hermano me decía, eh, estoy en Quilmes, estoy en Formosa, no sé. No se le entendía nada. Sí, tenemos que organizar un poco mejor. Sí, sé que después de estar un mes así, ausente, como nunca. Sí, la familia. Sí, como lo dijo en la familia Benvenuto Franchella, enfrente de la mesa. No, yo lo que pasa es que tenía libre unos días y decía, bueno, de darte una mano con la mudanza. Pero, no, va a ser un quilombo, tenés razón. Yo estoy acá. Cualquier cosa yo me estoy... Estoy libre hasta el 27, que es el cumple de Elena. Sí, así que bueno, vemos. Che, buenísimo todo. Y caja y todo, todo bien. Yo ya me estoy convirtiendo en un experto de meliponicultura. Así que cualquier duda, avísame. Feliz mudanza y avalancha de éxito, Puli. Saludos. Sí, sí, sé que no fui. De hecho, tuve algunos, digamosle, problemas familiares. Y me quedé en casa hasta la una más o menos y pude dejar de tener problemas familiares hasta las doce y media. Y cuando llegué, me daba vergüenza comer las pizzas sin haber aportado. Es muy feo eso, llegar y comer pizza y nada más. Y a mí me da vergüenza. Flor, lo que convendría entonces es que mandes un mensaje en el Facebook diciendo que te vas, que no vas a participar o que no vas a estar en la fiesta porque están preparando cosas para vos. Yo también tengo que avisar que no voy. Si es que, no voy a estar. Todavía estoy en dudas de si voy o no voy porque, bueno, en la casa es un quilombo. Así que, no sé si me voy o no de vacaciones. Así que, bueno, qué quilombo, ¿no? Bueno, yo mañana a Mars le voy a comprar dos budines. ¿Qué tal? El asado fue de cuatro. No, no de cuatro primos, sino yo, mi pareja, Micae, Lara y Lena, mis hijas. Fue la peor juntada de primos de la historia. Pero bueno, se pudo dar. No, eso es re lo que me estás diciendo. No, todo mal. Entonces, hubo pizzas que yo no comí por llegar tarde y vos no comiste por salir antes. Yo creo que podríamos llegar a entablar una demanda judicial. No, Salame, te hablo de la vida real, ¿no? De la foto. Larit, estoy hablando, llamando a Lena por teléfono. Sí, recién llamé al fijo y no me atiende nadie. Chao. La imagen ya al fijo y no la come. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 2, 3, les convido un matacito 2, 3, les convido un matacito Hola Elena, por favor, acordate de llamar a la profe de piano así en Pesas Mañana Llamala, decile que vas a ir y después llamarnos al fijo del estudio para coordinar con Elsa ¿Cómo está todo por allá? ¿Bien? Te estoy tratando de llamar pero no me atendés, capaz que estás durmiendo Bueno, besotes para todos, chau chau, cuídate mucho Es que cuando fuimos a la isla de Martín García fuimos al cementerio Y Manu, obviamente, sacó muchas fotos Y bueno, puede ser photoshopiado de Isla Martín García Y segundo, soy de Berizo, puedo equivocarme porque nunca fui al cementerio de La Plata No lo conozco Es el cementerio de La Plata eso, Jero Lucas, Lucas, Luquitas Hoy es la reunión con Fabio por el viaje en Ecochea ¿Podés venir? Vale, lo acaban de poner en la cátedra de microbiología Y yo estaba en consulta y lo vi Así que bueno, seguro, seguro Es el miércoles 7 a la 1 de la tarde Ahora confirmar, nos encontramos en la cátedra y ahí vamos Manu, ¿cómo estás? Un ratito a La Plata Palinología Palinología, a mí me encantó No es una materia difícil, es recontra-rellevadera En su momento estaba Marta Morbelli, algo así es el apellido Que era titular pero estaba jubilada ya Y ahora no sé quién quedó porque se había concursado su puesto de teoría Porque tenés teoría y práctica, se cursa los viernes todo el día Y en la práctica estaba Passarelli y Macluf, Cecilia Macluf Pero no sé quiénes estarán ahora Y bueno, es el único 10 que tengo en la libreta Y bien ganado Los parciales es promocionable Y los parciales son escritos y orales Así con muestra en microscopio Y es bastante llevadera Y a mí me gustó mucho y se aplica, es bastante aplicable En todos los campos donde la podés aplicar Y bueno, eso es encantador A los polenes hermosos que se ven en el microscopio Te va a encantar Por otro lado, estoy con el bendito resumen Que nunca lo hice Siempre igual yo Pero bueno, era hasta hoy Yo hoy quería meterle con todo Y se extendió hasta el 16 de diciembre Igual la inscripción está bastante cara Está como 2.300 Y la inscripción tardía creo que va a estar 3.000 pesos No sé, vos decís, a ver Bueno, de hacer el resumen de todo eso De lo que hicimos el año pasado No, hace dos años O de algún bosque en específico Donde veo la diferencia más Donde haya más diferencia Busco de ese y solamente hago Como el que hicimos del Quercus ¿Te acordás? Bueno, pero este es más largo Porque tiene de todos los Del Quercus, del Flaxinus De la Gledicchia Tracanto Y del Coso Y de la Cosa Parezco mi sobrino Coso, Coso Y del Libustro Bueno, decime más o menos Cómo sería O qué te parece Y si estás trabajando Avísame que yo me conecto Y chateamos Y lo vemos Ay, Juan Manuel Juan Manuel Ahora que son las 17.30 Yo también estoy en Plaza Moreno Pero no suena ninguna campana En todo el país Ni en la Plaza Moreno Che, ¿cuándo nos vemos? Pedazo de delincuente Te mando saludos Chau Veo, veo Que ves una cosa Que cosa maravillosa De este color Estimado Abrí las dos Cajas Y Está todo bien Todo bien Felices Contentas Hay reinas Hay reinas Yo Mi temor era que no Que no haya reinas En alguna de las dos cajas Y En la que quedó chiquita Viste que cortamos Un pedacito chiquito De panal Hay una reina Que está ahí revoloteando Y dando vueltas Increíble Re bien Y la otra Viste La que era de color rosa Más o menos Rebosante de miel No, una alegría Así que El año que viene El año que viene Hacemos doble división Y Vamos a Multiplicar A multiplicar Por año Vamos a hacer El doble ¿Sí? Y ahora estoy Llevé unas cajas A misiones Con una gente Que conozco Para El año que viene Si voy a misiones Traigo Más colmenitas No, esto es un viaje de ida David Un viaje de ida Che, Manu Fíjate ¿Qué son esas plantas Del orto Que pusieron afuera Ahí en ese lugarcito careta Que se armaron los morados Es de color rojo Es de color rojo Y está como suspendido Adentro 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 es blanco Blanco pero Pero poca gente Sabe que adentro Es blanco Poca gente Lo sabe Que es blanco Va Mucha gente Sabe que es blanco Pero poca gente Lo vio Todos saben Que es blanco Pero pocos Lo vieron Pero afuera Es rojo Gracias Ya sé Autino Estamos jugando Sobre la foto Que te envié Que buena onda Che, buenísimo Genial Si, el temor ese Sobre todo Esa otra Que se fue lejos Que tenía como Tan poco movimiento Y eso Pero bueno Hay posturas nuevas Digamos Hay posturas de huevos Nuevas Y hay actividad Este Así que Dale Genial Me parece Buenísima noticia Este Un éxito Total Se le revancan Las abejas sin aguijón Está buenísimo Me alegro un montón Querido Te mando un abrazo Ah, justo estaba Estaba pensando en eso En el matafuego En la adivinanza Bueno Un pájaro Qué sé yo Un pingüín No sé qué es Bueno No te enojes Gracias Pero es la única Que me queda ya Así que Por suerte El año que viene Ya puedo cursar Más tranqui Puedo cursar biometría Me parece Qué bien Ah, si ya me habías contado Me parece Qué onda Cuando te vas Qué calor Para andar de negro Señora Miau Yo lo que vería Es la forma De 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 laborar Con la secretaría Sobre eso Te mandé un audio Al 011 Básicamente De que Hablé con Ortín Y dijo Que no estaba seguro Que tenían los Datos de cubicación Que me iba a llamar Es una pinta De que haces Los asados De una forma Espectacular No te entendí Un carajo Manu Pero No sé Si querés pasar Pasá Y comemos asados Si no No entendí Lo de Bachi Así que Pero por 50 Y bueno No sé Si me va a salir 50 pesos Cada uno Pero Te lo puedo llegar A invitar Por 50 pesos Mirá Yo ya había arreglado Con mis hijas Micae Para ir A Bachi Hoy a la noche Entonces No es que vos Me invitas A Bachi A comer Sino que yo Te invito A Bachi A comer Si La porción Está a 25 mangos Y son Viste Las pizzas Mejores del mundo Entonces Te invito A ir a Bachi Con la crianza Si querés Con la patrona Si querés Y de paso Pasamos a buscar Los apuntes Es maravilloso Y sencillo Cuando sale la luna Aparece el trabo Zorro Al hombre del mal Él sabrá Castigar Marcando la seta Del zorro Zorro Su espada No fallará Zorro Uno de esos veranos Que fuimos allá Teníamos un juego De tirar hachas Y les poníamos puntos Según cayera No se clavaran O según que tan cerca Te pasaban De la oreja Algo así era Ya veo Si Era lo que me temía La foto del río Manu ¿Cómo fue el asado? Ya imagino Que deben quedar Los huesos Yo De haber estado Hubiera ido Javi Besito a Juan Diego Espero que la recuperación Sea pronta Los chicos Se curan Rapidito Un beso Hola Leinotide Buenas noticias El chabón del coro Me dio la batería Una buena Elena Por fin Bueno Besote Nos vemos Mañana A la noche Canto En la catedral Preguntarle a Lara Si Si quieren venir Besote Hola Manola Me regalaron Unas piedras Hermosas Hermosas No me saludaste Para mi cumpleaños No lo agendas Ahora no te digo Cuál era el día Che Manolo Vamos viendo Cuando nos podemos ver Dijo el ciego Uh Feliz cumplea Atrasado Es que Diciembre Es muy complicado Muy complicado Y noviembre también Si Vamos viendo Cuando nos podemos ver Eh Quizás mañana Déjame Organizarme un cachito Y veo Si Besote Vernos vamos a ver seguro Manolito Lo importante Es que te quedes mortificado Eso me enseñaron Quedate tranquilo Termina tus Tus labores Las piedras Tienen vencimiento No Nuestro cariño Ni o menos Por lo tanto Sin correr Que estamos todos Siempre Corriendo Tras cosas Lindas o menos lindas Tranquilo No es que tengo que estar En retiro Tipo a las 5 de la tarde Mañana Y dije bueno Y si paso antes Porran el hacha Y O almorzamos O tomamos un té Y de paso Llevo la mochila Con todas las drapias Que son tuyas Que están acá Y nos vemos Y charlamos Y la mano en coche Por eso Por eso En mi casa No he visto tanta cantidad Pero para la zona De la caldera Que es un poquito Más húmedo Y más frío En esta época Hay cantidades Impresionantes Un espectáculo Verlo Este lo encontré Acá cerca de Salta En la serranía Donde tengo la casa Es una zona Que hay mucho monte Todavía Y es medio transicional Es un poco más yunga Que el chaco Pero ya tiene Algunas especies chaqueñas Si Y por qué no probás Agarrarlo Para el arbolito de navidad O ponerle Lo hacés así Lo metés De a 10 O de a 20 Lo metés en una cajita Y lo vendés Para la navidad Pobres bichos Dejanos libres Es un negocio bárbaro Póngase a producir Por este país Dejen de rascarse Por favor El país los necesita ¿No se dan cuenta? Yo los ataría De las bolas Uno atrás de otro Y cada vez que necesitas luz Foc Apretá Y se prende Y cuando no querés Tuc Lo soltá Eso Bucaso Apagá el solitario Que tenés abierto Y dedícate a hacer Planillas de energía Es más pintoresco Que sean por ejemplo No sé Los fuegos artificiales Naturales Un mensaje más lindo ¿O no? ¿Qué opinás? Me interesa La de Seba Pero por otro Estaba pensando Ponele te agarrás Unos cuatro de estos ¿No? O ocho Tendría que ser Hacés Dos filas ¿No? Y lo pones Adelante y atrás De la bicicleta Es tan bueno eso Otra que puedo hacer Es mandárselo A la isla En invierno Boludo Así tiene un poco Más de luz Allá Sí, sí O que te lo meta En el culo Y así sabemos Dónde metértela Viste Que nos vayas guiando De noche José ¿Lo sabés qué? Lo atamos con un hilito Y lo ponemos a azar En los pezones Y para que pueda girar ¿No? Y hacer el regula Fosforescente Yo lo que hice Como ando medio seco Es colgué uno Del espejo Viste La parte de arriba Del espejo Y bueno Si muro que tengo Una alarma Viste Esa lucecita Que se prende Y se apaga Seba es un pelotudo ¿No? No aprobó Entomología Pero bueno Este Imagino que Que se entendió La idea Como idea Está buena Este Y si está seco Y si está seco Es porque no pensaste Todavía esta idea Desarrollar esta idea Comercialmente De lo bichito Esto de mierda El señor El señor Te está tirando Delante tuyo Negocios Millonarios Y vos pelotudeando En el En el Este Whatsapp Se se va Estaba al horno Porque me parece Que los que tienen Luces son las hembras Para latarlo Te lo vas a tener Que ingeniar De otra forma Tal vez un palito En el culo Puede llegar a ser Una opción Duradera Es buenísimo Ese bicho Mandame uno Congelado Lo quiero Acá en Usuaria Definitivamente Se va Todo tiene solución En esta vida Ni bien pueda Te mando un par Hasta que nos propongas Un pollo De la nómia negra Está todo bien Muy refinado Puli Muy bueno Genial Si podes pasarme La dirección Joya Nos veremos Tipo mediodía Hola Elena Me podrias llamar Sabes lo que creo Que esta pasando Yo te estoy tratando De llamar Y no No me da Podrias Apagar Y prender tu teléfono Capaz que es eso Que descanse Puli Mars Llegaron las semillas De Ñire Las dejé En el cajón De la secre De bosques Que está En el edificio De bosques Viste esa cajonea De madera Bueno El cajón De arriba De todos El de la Secre Dejé ahí El sobre Con las semillas Éxitos Hola Larit ¿Cómo va eso? Hoy canto A la noche En la catedral Si querés Fijate En mi facebook Que ahí puse El afiche Porque no está La dirección Adriana me dijo Que tenía ganas De ir Y bueno Si quieren ir Joya Es a las ocho y media Si Así que bueno Es más o menos Fácil llegar Si Es De la entrada De la catedral Dentro de la manzana De la catedral Es opuesto A la entrada Si Se entra medio Por el costado Igual Pregunta Que te van a indicar Bien Bueno Espero Nos veamos allá Besotes Y Y bueno Charlamos Con respecto al viaje No 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 llego a arreglar La camioneta Así que no viajamos A San Luis Pero si querés Podemos arreglar algo Para ir a Magdalena Jueves y Viernes Si Si te parece Le damos para adelante Con eso Pero bueno Charlamos Besote Nos vemos Cuidate del Checklat Pulley Ah y otra pregunta Hablando de bichos Fabián Jara No fue docente De entomología Buenísimo Estimado Me alegro mucho Que ya estén En tu poder El fruto De la naturaleza Patagónica Y que será Eh Un avance Del ñire En la plata Mira Básicamente Lo que nosotros Hacemos Para hacerla germinar Es Dejarla 60 días En Húmedas En heladera O sea La humedeces Por 24 horas En agua La dejás en agua Después la sacás La Le quitás la humedad Encima Para que no se honguen Y Las dejás así 60 días En heladera Y después Las pones A A donde vos Quieras Hacerla Germinar Digamos O sea Este sería El pretratamiento Elena Vos me llamaste Llámame Que estoy acá En Buenos Aires Voy a volver Tipo 7 de la tarde Al estudio No lo pude escuchar Antes Al Al audio Porque estaba Pseudoelaburando Ahí en un local Ahí en Wilde Así que Perdón 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 que te clave el visto Y no escuché el audio Hola Manu Quería preguntarte ¿Qué tal son tus alumnos? Marcelo Gauna Y Flor Chávez Este Son caminadores Buena gente Este Constantes Son Serán confiables En el sentido Que no me digan Si vamos Y después Se caigan En el último momento ¿Cómo lo ves? Te digo porque estoy pensando Incluso en pagarles El pasaje Y de vuelta Hasta acá Hasta Santa Cruz Este Entonces para que eso rinda Mi estrategia Sería que se quede En un mes Acá conmigo Así que bueno No dejes de hacer Una pregunta Que te tenía que hacer En un momento Te mando un abrazo grande Éxitos No No hay nada que perdonar A mí me pasa lo mismo Bueno Yendo a trabajar Día soleado Hola Lucas ¿Cómo va? Sí 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 Ambos Laburaron conmigo En el inventario De la isla Martín García Y que fue una semana Y eran todos árboles pinchudos Y bueno Laburaban Buenísimo Lo del pasaje Porque están vendiendo Budines En la facultad Para pagarse los costos Que dato Es un dato no menor Porque significa que Primero no tienen un mango Y después se ponen las pilas Para viajar ¿Sí? Yo voy a comunicarles Lo que me dijiste A ver que me dicen Abrazote Buenísimo Buenísimo loco Buena información Eso ya deja más claro todo No me parece mal Después de un año Uno puede presentar la nota Y si está hecha Se presenta Pero es un buen margen Un par de añitos O entre uno y dos Lo que sí Vos decís Desde la inscripción La inscripción ¿Cuándo la tomarán en cuenta? No es menor Si la toman en cuenta Cuando presentamos Todos los papeles O ahora Cuando es aceptada La propuesta Nueva pregunta Oh Hola, sí ¿Y este fin de qué hacemos? Guau Guau Un fin de impresionante Porque empieza el jueves Y termina el lunes Es un fin de semana Larguísimo Ay, yo pensé que era Ay Hoy no es fin de semana De miércoles a martes ¿No? Fin de semana Significa que termina La semana El martes no es fin de semana Claro Dirías vos El entrecruce de calles Más cercano Es Capicúa Ah, bueno No, es que no sabía Si eras Manuel Al final No sabía Disculpame No te pongas mal No Ayer estuve en la facultad En la convocatoria De los estrategas Y ¿No fuiste? Tres y media Como que tenés que comer ¿A qué hora comés vos? Yo estoy acá Por entrar a la escuelita Y bueno Florencia no sé qué onda Nada, me dijo recién que está saliendo Y espero que venga en bici Bueno, no te preocupes Por ahí Mirá, compensamos Porque yo me tuve que ir antes No seré muy boluda Y no con mi pizza Qué problema, ¿no? Papá Eh Cata me invitó a su casa mañana Así que Me gustaría Tipo El viernes Ir a la exposición de Malevich En Un alzado Voy a la convención Con Lena y demás ¿Qué te pasa? Che, Manu ¿No querés ponerte Internet plena En el celular? ¿Qué estás haciendo? Hoy No vamos a estar acá en la favela Ya te aviso Porque en la tarde Acá no queda Sí, queda un montón de gente Pero Felipa y yo no Besó Sí, además Me pasó que Cuando yo estaba por irme Estaban todas las pizzas Todos los ingredientes Y encima el cocinero Se paseaba por los pasillos Me gustó eso Pero Como yo no iba a comer No me pareció muy piola el chabón No sé, es terrible A él no va la demanda Va a los que lo contrataron Pero bueno Tendrías que averiguar, Manu Yo todavía abogados O abogadas No son de mi confianza No conozco No, lo del embarazo Está bueno Está bueno No, no Yo creo que ahí Con eso te perdonan ¿Sí? Y yo también, obviamente Eso es terrible, Manu Por favor, no Otro así Más trágico Tipo, no sé Tuvo que ir de un género Al odontólogo Y le sacaron una muela Y se siente mal Porque le sacaron una muela ¿Qué sé yo? Algo de eso ¿Te gustó? Bueno No sé Como quieras Confío en vos Y que no le vas a decir Lo de mi embarazo perdido Nosotros ya salimos Para Buenos Aires Arregla Qué cosas hacer De vos Sola que me tiene gratis Así que Llámame ¿Sí? Yo voy a ponerlo alto Pero suele No escucharse el teléfono No desesperes No desesperes No desesperes No desesperes Genial Genial No te cruces con nadie Al coro Y Estuvo lindo Estuvo bueno Pero bueno Vos Tu cena Seguramente La pasaste mejor Con gente tuya ¿No? Justamente Como es un taller Si van ustedes Que saben Está interesante Si no Si no llego a ir Ni siquiera yo El sábado en la noche Quiero mi taller De este Enrique Vos lo dijiste Son Incompostables Los contadores Y los abogados No sé Si tienen Samente Y aparte Che Manu Bueno Hablamos entonces Me ha llegado El sábado A la tarde Sabes que Justo me Escribí A la casa Cultural Las Ofelias ¿Conocés? El sábado En la tarde Hay un taller De estenopeica Y Ustedes ya saben Todo eso Pero bueno Capaz que les interesa Igualmente Dijiste que iban A Buenos Aires Es de Creo que es hasta las 5 Así que Bueno Nos comunicamos Con gusto Hasta luego Dijiste catedral Y se apagó el audio No apuesta que No se escuchó más Hasta la palabra catedral ¿Qué haces Manu? ¿Todo bien? Disculpa que no te respondí ayer Pasa que venía viajando Bueno Pasé Ya estoy acá en Bariloche Vine a ver a mi vieja Que estaba de cumpleaños Así que bueno Pegué el cumpleaños De mi vieja Y mi abuela Porque hace años Que ya no Los pasaba con ella Así que bueno Ya estoy acá Ya estoy acá Y voy a estar un mes Menos Viste que después Me voy al norte ¿Vos qué onda? ¿Dónde te estás yendo? ¿Te estás yendo Para el surbo? Manu querido Qué lindo Bueno Escucharte nuevamente Después de tanto tiempo Me alegra mucho Me hace gustado Despedirme de vos Pero bueno Se me hicieron los días Los últimos días Rendí un final El miércoles Antes de venirme Y el jueves Ya estaba de viaje Así que Se me complicó muchísimo De pedo que me despedí De mi novia Literal Pero bueno El año que viene Ya tendremos tiempo Para divertirnos Me alegra mucho Que hayas estado Con Larita Ahí En la marcha Y esperemos que sí Esperemos que el año que viene Se le devuelta la torta A este muñeco Y bueno Nada Te deseo lo mejor Y ya cercano A fin de año Te mandaré Unas nuevas felicitaciones Por el Por Navidad Año nuevo Y todo Reyes Magos Y lo que sea Te mando un abrazo grande Manu Y te deseo lo mejor Cuídate Tenés que ver La peli La zona De los hermanos Estrugatsky Nada impresionante Altamente recomendada Fijate Bajala de internet O algo Del pibe Tarkovsky Es Fijate No Es de De lo que no hay Altamente recomendable Altamente Si Si Es un quilombo Acá Yo que vos No No vengas No vengas Que es un quilombo Si Si es la idea Pero bueno Me gustaría ir Che Vos decís que Puli está En Quilmes Ahora Y que Se van Para allá No Es una locura Por qué hace esas cosas Si hace poco había vuelto El chabón va a Japón Vuelve a Buenos Aires De Buenos Aires va a Formosa De Formosa vuelve acá Y de acá vuelve a Formosa No Está loco Está loco Yo no entiendo Qué hace Qué hace Qué hace de su vida Genial Pablo Genial Bueno Espero que Que todo crezca No Acá es Una cosa terrible Todo bien Es que en realidad Estaban preparando Los corzos en Solano Y bueno No sé si sabías Pero mi hermano Siempre participa En el corzódromo de Solano Está ahí cerca De los bomberos En 844 Y bueno Nos fuimos allá A ponerse Se puso las plumas El Puli A Peri Me equivoqué Pa Pieri o Peri Pará Peri Ja ja Che Manu Un desastre De tus amigotes Le mandé Un mensaje A Pieri Para ver Qué onda Y me dijo Que aún No habían definido Nada Y me dijo Que estaba complicado El fin de año Y Bueno Nada Eso Qué prolijidad En esa parrilla Che No No te puedo creer Pero Tiene que ser Tiene que ser Otra forma Otra forma En que Encaremos las cosas Feliz cumple ¿Cómo anda Amigos? ¿Cómo anda? ¿Pinta reunión? ¿Antes del fin de año? ¿Pinta? Ya sé Ya sé No No Dentro de mi cabeza Se me estaba gestando La idea esa Y no No pude No pude Maldita cuñada Sí Tenés razón La próxima vez La llevo de las mechas Vos la conocés ¿No? Es la de la biblioteca Ahora se tiñó Un mechón violeta Ah Esa cuñada Justo el otro día La mencionaron Y creo que la vi Fue a la convocatoria De los estrategas Me parece No Charlé una sola vez Con ella Si estás Decirle que todavía Tengo libros Para darles Y Viste Tengo una agenda Ocupada Este Y si no Hacés que Me la ocupe Con tu nombre Se ocupa Con el de otro Esto es Ni siquiera Es el mejor postor Es como dice El refrán El que pega primero Pega dos veces Vos fíjate Vos ya me dijiste Agosto Jungla Dije Sí Ya lo agendé Me dijiste Febrero Confirma Ya te confirmé Desde ahora Entonces ya está Reservé la agenda Si vos ahora Venís el año que viene Y me decís Mirá Salimos mañana Y te digo Y Lo veo más complicado El último paso En la semana En la semana que viene Me pego un voltazo Patricia Rivas Y comisión de enseñanza Yo creo que Yo presenté todo A A la Rivas Y Nos vamos a reunir Ahora en diciembre Así que Hay que meterle Yo te averigua Yo te averigua Dale Perfecto Quedamos así Manu Estoy en En Ushuaia Vuelvo Hoy Hoy a las Siete de la tarde Estoy en La Plata Más o menos Ocho o nueve De la noche Estoy en La Plata Retiralo vos Y podés Hacer alguna maniobra Ahí evasiva Si querés Te paso el número De documento Para que Le firme Alguno No sé Porque yo hasta mañana No voy a poder ir Que elegancia Esa oficina El cheque Tiene fecha Dieciséis Así que Hay tiempo O catorce Me agarró la duda Si Si mañana No lo puede retirar El chango Porque está su nombre No lo podés mandar De ocho a doce De ocho a doce y media En Ushuaia Capo Che, Manu No, no El flaco Me dio la condición Que no No tenía ni Ganas De ir hasta allá Y debe estar laburando De la hora Así que no Imposible Iba a ir yo Y meter la firma Y el documento Porque tengo todo Después se lo tengo que dar Él para que lo Endose Bueno Me dejó más tranquilo Ya que Si es catorce Deciséis Voy allá Total Ya me estoy yendo De acá Mucho frío Acá Gente malagonda El whisky está barato Una ciudad de la perdición Che, nos vemos Manu Gracias